¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Estamos arrancando la segunda emisión de esto que es Germinal TV por la pantalla del 12. Estamos en vivo en este miércoles 13 de junio, en un programa especial, hoy dedicado pura y exclusivamente a los campeones, a los últimos campeones, a los bicampeones. Estamos hablando de la primera de Germinal. En un rato vamos a hablar con ellos, así que prepárense. Porque además, el día de hoy también está preparado lo que es el especial del Día del Padre. Hoy tenemos los regalos para aquellos que se han sumado a través de nuestra fanpage Germinal TV. Allí se ha metido muchísima gente con la foto con el viejo, en la cancha, con la camiseta del verde y mucha gente más que también se ha sumado. Así que a ellos les agradecemos. Hoy vamos a estar con el sorteo y los regalos para papá. Como siempre, bienvenidos a todos, a la gente que nos acompaña, a la gente que hace posible que estemos en el aire aquí a través de la pantalla de Canal 12. Hay mucho el día de hoy, así que los invitamos a que no se muevan de acá. Y como siempre, estamos agradeciendo a la gente que nos acompaña, a la gente que nos invita a seguir con ustedes como siempre. A la gente de Ferretería Argentina, a la gente de Plan B, Autoservicio El Sacrificio, Dinalu, los amigos de Carricería Los Vecinos, Mundo Sabroso, RW Luricantes, los amigos de La Muralla y El Puente, y Todo Importado. Bienvenidos como siempre y gracias por estar del otro lado. Hoy se va esta camiseta. También me muevo un poquito la original de la selección argentina para hacer el aguante, porque ya estamos ya respirando lo que es mundial. Hoy se va también el costillar completo, los auspiciantes para papá para festejar el fin de semana, y además el logo gigante para lo que es decorar tu heladera, tu freezer, tu alacena, lo que quieras. El logo gigante de vinilo de los amigos de Dinalu con el escudo de Germinal. Los regalos del día de hoy, pero como siempre, bienvenidos a todos ustedes y gracias a la gente que nos acompaña y que está del otro lado como siempre. En un ratito hablamos con los protagonistas, pero antes ellos también son protagonistas. Estamos hablando de la gente que está en la cancha, que vaya y se la aguante, que todos los fines de semana vaya alguien del equipo. Hablamos con los hinchas previa a la final, previo a la final de lo que fue con JJ. Los escuchamos a ellos, mirálos. Germinal TV con los hinchas, estamos con Ana. Bueno, Ana, ¿qué esperás para el partido de hoy? Hoy lo mejor, que podamos salir campeones y, bueno, poder dar la vuelta. Tengo mis dos hijos acá, así que espero poder verlos jugar. Toda la fe. ¿Estás toda luqueada? No almorcé, no dormí, no nada. ¿Ansiosa? Ansiosa, total. Ahora agarrate, si sale campeón, agarra, la noche no queda nadie. Y tengo a mi hija por dar al bus, así que creo que de acá nos vamos al sanatorio. Completito el día. Completo el día. Bueno, Giselle, bueno, ¿qué esperás para el partido de hoy? Bueno, la verdad que estuvimos en Madrid mirando el partido. Son encuentros lindos para disfrutarlos, para verlos. Y esperamos que la gente acompañe, que parece que va a ser así. Es temprano y ya la cancha está bastante llena. Si Germinal le llega a desarrollar el juego que estuvo contra Racing en el último partido, creo que tiene chances de ser campeón. Bien, y además el cambio de escenario, el césped, es otra historia comparando lo que fue la primera final. Es mucho más duro el césped sintético y en su cancha, en césped natural es otra cosa. Así que bueno, esperando que se pueda dar el campeonato en este caso para Germinal, para JJ Perino, pero bueno, que se dé un lindo partido. Tal cual, bueno, acá me tienen el dato de cumpleaños, ¿no? ¿Cuántos años? Hoy es mi cumpleaños, 26. Bueno, feliz cumpleaños. Vamos a festejarlo un poco también, haciendo lo que nos gusta, viendo fútbol y disfrutando de la familia también, con mi papá, con mi tío, con mis primos, así que todos juntos a ver buen fútbol. De las 26 finales, de las 26 que ha ganado Germinal, él estuvo 24. Carlitos, bueno, ¿qué se espera para el partido de hoy? Bueno, con mucha esperanza, con mucha fe, yo creo que va a ser favorable. ¿Con mucha fe? Sí, seguro, tengo mucha fe. ¿Rigás un resultado? Ganamos. Nada más que eso. Ganamos, seguro. Bueno, Carlitos, gracias. No, gracias a usted. Seguimos charlando con los cintas, estamos con Carlos. Bueno, Carlos, ¿qué esperás para el partido de hoy? No, hoy esperamos un buen resultado. Vamos a ganar 2 a 0, somos local y la presión le va a influir en todo, así que con una buena expectativa y salir campeón. ¿Quién hace los goles? Y el PSG y Nico. Perfecto, gracias Carlitos. Seguimos en la previa y en este caso con los Hiches, tenemos a Felipe. Bueno, Felipe, ¿qué se espera de este partido, la gran final del día de hoy? Bueno, la verdad que esperamos poder empezar la Vuelta Olímpica por mi campeonato. Me vine con el nieto hoy, salí de la cama, estaba un poco anticipado. Recién hablé con un histórico también, con Carlitos allá, de 26 títulos, él vio 24. ¿Vos cuánto viste? Y bueno, casi igual, porque con él y Mario, el hermano, viajamos a todos lados. Hasta vaca muerta vivimos para acá también, casi nos morimos de frío también. Pero siempre con Germinal, toda la vida con Germinal. Bien, ahí estábamos con algunos de los hinchas que estuvieron el fin de semana arriesgando de alguna manera si se quiere el resultado o no respecto a lo que iba a ser el partido, que finalmente obviamente terminó en el 3 a 1 a favor del verde y el bien campeonato. Quedó en casa, la copa en un rato, ya vamos a estar con ellos hablando seguida nada más. Recuerden, el concurso, estamos en nuestra fanpage Germinal TV, ahí nos buscan, quedan unos segunditos más todavía para empezar a jugar. Así que empiecen a mirar, mirá, acá están los regalos y la cantidad de gente que se ha metido. Ahí estamos a Tatiana, Nico, repasando un poquito los nombres y la gente que se ha sumado. Yasmín, bienvenido como siempre a la gente que se suma. Natalia, las fotos que han enviado con sus padres en diferentes lugares, los hinchas de Germinal. Ahí está la foto de Mónica, Graciela, Julio César, un abrazo grande, el amigo Julio, la gente que se ha sumado con su foto y que ha ido participando durante toda esta semana. Regamos el concurso la semana pasada y gran cantidad de gente sumándose para llevarse algunos los regalos. O sea, ahí está Alario, Felipe, Jorge, un gran abrazo para Jorge también. La gente que se metió, insisto, con sus fotos, con familia, con el viejo, con el tío, con el abuelo. Así está Emi también, el saludo para él, para Fede también. Mario, 390, Tiago, 502, Alexis, que se suma también así. Federico con la foto de su padre, que nos había encontrado y nos había comentado una foto bastante viejita. Alejandro Suárez, 528, que está allí con la familia, dice, mis hijos tienen Face y ellos se van sumando exactamente. Bueno, de alguna manera, algunos de los que han ido sumándose con sus fotos durante toda la semana y, obviamente, ellos son los que participan, los que se pueden llegar a llevar los regalos el día de hoy, que es la remera de la Selección Argentina, el costillar completito de los amigos de la Moralla y el Puente y el logo gigante, el escudo de Germinal, para pegarlo así en la puerta de tu heladera, en el Face, donde sea y recordar, obviamente, un regalito más que tenemos el día de hoy. Bueno, mis amigos, hablamos de OK News un día, un programa especial y tenemos invitados acá, así que los vamos a ir sumando, los vamos a ir sumando a ellos acá y charlar con ellos un poquito. Así que vayan preparándose porque están acá los campeones. ¿Llegó la Copa o no llegó la Copa? Pregunto, ¿eh? ¿Llegó la Copa? ¿No llegó la Copa todavía? ¿No llegó la Copa? Porque tenemos que mostrar la Copa y, además, en la Copa el día de hoy vamos a sacar el ganador también o los ganadores de los regalos. ¿Qué hago? ¿Voy a la tanda? Tengo tanda, perfecto. Hago tanda, nos acomodamos y ya los tenemos acá a los chicos en el piso. Cerramos el primer bloque. Ya venimos. Ferretería Argentina, ubicada en Luis Costa 112. Contamos con la última tecnología y amplia variedad para la construcción. La mejor calidad en pinturas Alba. Todo lo que estás buscando y necesitas lo tenemos en Ferretería Argentina. Luis Costa 112, Rauson, la mejor atención. En pleno centro de Rauson, autoservicio El Sacrificio. Lo que necesitas para tu hogar y que está en el sacrificio. Además, todo en carnes, pollos, asado con hueso de la zona. Y la mejor calidad en fiambes. Autoservicio El Sacrificio. Bachina y Sarmiento. Carnicería Los Vecinos. Te esperan Chacho Peña Loza y Brown. Todo en carnes, pollos, achuras. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Estamos de lunes a lunes. Carnicería Los Vecinos. Nos distingue la calidad de nuestros productos y la atención. Cada temporada, vívilo en Plan B. Marcas exclusivas. Redskin. Blondie. Bataglia. Segunda Cresta. Huabaki. Camperas. Suéteres. Camisas. Jeans. Canguros. Solo para ellos. Plan B. Galería 25 de Mayo. Local 6. Celulares Rauson. Reparación y venta de celulares. Tablet. Y PC. Accesorios. Fundas. Juegos de Play 3 y 4. Cámaras de seguridad. Luces y sonido. Celulares Rauson. Palacio 309. Esquina Murga. Cámaras de seguridad. El segundo bloque de este Germinal TV por la pantalla del 12. Recuerden, estamos en vivo. Repetición los días jueves, o sea, mañana a la hora 13 y los días domingos a la hora 18 para que puedan allí también volver a ver el programa las veces que quieran. Y, por supuesto, ya la semana siguiente van a encontrar también cargada ya el programa a través del canal de YouTube, de Canal 12 Trelew. Ahí también van a poder observar el programa las veces que quieran. Señores y señores, los presento y después voy a pedir un clip. Pero presento yo primero. Bueno, está Matías, el arquero. Mati, bienvenido. Felicitaciones. Gracias acá. Gracias. Ahí está el amigo Walter. Y el número 5, el mascherano. Cristian Taborda. Primero, antes que nada, feliz día del arquero, que ayer fue el día del arquero. ¿No? Sí, ayer fue, así que muchas gracias. Arquero siempre, toda la vida. Sí, sí, de toda la vida. Nunca, porque fíjate, después ahí me dicen, bueno, fue defensor, un día me mandaron al arco. No, siempre arquero. No, siempre arquero, sí. Bueno, ¿algún regalo del club? ¿Algo llegó? No, no, no llegó. No llegó nada. No llegó nada. Bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo anda, Walter, querido? Hay preguntas que no te voy a hacer, ya lo sé. No voy a ir por un lado, pero bueno. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, negro? Sí, la verdad que estuvimos charlando recién, cuáles son las que me podés hacer, así que espero que la cumplas. Lo voy a cumplir, lo voy a cumplir. Y saludamos a Cristian. Cristian, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien. Todo bien, Cristian. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Tranquilo? Tranquilo. Perfecto. Bueno, ya están acá, están llegando los otros invitados también. Vamos a ver un pequeño clip de lo que fue el partido, el fin de semana. Mírenlo, dale, observamos. Mírenlo. Bien, ahí estamos en lo que tiene que ver con lo que fue el partido el fin de semana. Nuestro gran drone que estuvo dando vueltas por allí, las imágenes que nos llevan de alguna manera a compartir lo que fue esta gran final con muchísima gente. Se calculaba aproximadamente entre 4.000 y 4.500 personas, lo que fue el fin de semana. Muchísima gente acompañando al verde. La entrada allí de los chicos. Ahí está Darío, que hoy tenemos una nota muy particular, muy especial. En un rato vamos a hablar sobre ese tema también. Y ahí está el drone, que estuvo acompañando desde muy tempranito lo que fue la cantidad de gente que se fue sumando despacito y mostrarles de alguna manera. Ahí está, mirá, esa imagen es impactante antes de que comience el partido. Ya prácticamente listo. Cuando arrancamos con toda la expectativa de lo que iba a ser este partido que nos tenía así, con un resultado abierto, incierto. Y que de alguna manera se fue definiendo, si se quiere, rápidamente. Un partido muy trabado, peleado por momentos, pero donde Germinal Despacito fue imponiendo su juego. Ahí lo vemos a Cristian, el 5, el peleador. La pelota que se pierde ahí muy cerca, en ese laburo estamos laburando. Y estamos transmitiendo vivo también, por supuesto, para Germinal TV, nuestra fanpage. El trabajo de los chicos, la gente acompañando, como siempre. Pedro, decir que no hay cosas que no salen, porque si no, está condenado Pedro, está condenado Pedro. Ya lo tenemos acá en el piso. La imagen de nuestro drone, de manera exclusiva, viendo imágenes en 4K. Y el primer gol que llega... ¿A quién le damos el gol, muchachos? ¿A quién le damos el gol, Oreja? ¿A quién le damos el gol? ¿El gol a quién le damos? La verdad, a Linares, a Linares, perfecto. Ahí le damos el gol, se damos a Linares. Ahí estaba, el primer gol entonces, en la pelea. El partido que estaba 1 a 0. La confianza que empezaba a llegar, gracias al primer gol. Y empezó, de alguna manera, a imponer su juego Germinal. Juan, la pelota que iba siempre hacia adelante, buscando a los delanteros. De alguna manera, tratando de empezar a definir. Y el goleador, sorpresivo del partido, ¿no? A Diego. Que nadie, por ahí, se imaginaba, se mandó. Y miren, la señal ahí está, ¿no? La pancita que ya está casi listo. ¿Vos qué tenés en el micrófono, Oreja? ¿Ya está lo de Diego? ¿Ya está lo de Diego confirmado? ¿Ya está el bebé o no? Sí, sí, está 100% confirmado. Ah, perfecto. Bueno, por las dudas, ¿no? Bien, ahí estamos, con la hinchada, haciendo el aguante. En un partido que se definió 3 a 1, de alguna manera. Y ahí está, nuestro dron. El dron que va a estar trabajando siempre, mostrando esa imagen imponente. Esa imagen es realmente increíble de lo que es el estadio. Muy, pero muy bueno. Ahí estamos, compartiendo el clima con ustedes. Y la mascota, la mascota que ya hace dos meses que está en la cancha y ya es campeona. Y la gente en la platea, acompañando la Popu, como siempre también. Así que ahí estamos. Y bueno, ese tema que después vamos a estar hablando de lo que pasó con Darío. Pero ahí estamos, ¿eh? Un tema que lamentablemente, como no queríamos. Vamos, y el festejo que de alguna manera se quería hacer. Vamos a Walter con la copa. Y de alguna manera, ahí está. Muy bien, ¿eh? El clip que hace referencia puntualmente al campeonato con el que se queda Germinal. El bicampeonato puntualmente. Bueno, lo tengo acá. Vamos pasando a Pedrito. Pedro, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor. Bien, bien. Bienvenido, gracias. Lo tengo a Pedro, lo tengo... ¿A quién más tengo acá? ¿Lo tengo a Marcelo? A Marcelo. Marcelo. Bien, perfecto. Y toda la gente de suma. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Bueno, Pedro, arrancamos un poquito. Un pequeño balance de lo que fue este torneo. Bicampeonato. Que es importante, ¿no? Para el club. Pero de menor a mayor, ¿cómo fue el equipo? ¿Cómo lo fuiste evaluando? Bueno, si te digo de que cuando en diciembre me senté y a pensar y a diagramar el año y sabía cómo era el torneo o nos imaginamos cómo era el torneo, se dio tal cual. Se dio... Primero nos planteamos distintos objetivos, que el primero fue armar un equipo, después clasificar primero, era el primer objetivo. Mover a la cantidad... Eran 18, 19 jugadores, lo queríamos mover a casi todos. Hicimos distintos movimientos dentro de la competencia, dentro de la clasificación, como para que todos sumen minutos. Después de ahí sacamos una conclusión, lo que creíamos que era el mejor equipo. Bueno, después llegamos a la final, que era el otro objetivo. Y después teníamos un partido de 180 minutos, que lo trabajamos en dos partidos diferentes y que fue positivo en los dos. Fue todo bien, todo como lo habíamos por ahí programado, pensado, charlado con el cuerpo técnico. Hay un montón de cosas detrás de nosotros que por ahí las podemos decir ahora. Y lo único distinto que hizo que todo el semestre se viera de otra manera fue lo de Rubén Darío, que estaba fuera de lo que nosotros podemos manejar. Bien, le voy a preguntar a Walter, ahí se va pasando en el quirófano. Walter, el partido más difícil, con cuál fue tu lectura y la visión, cuál fue el partido más difícil. Sí, más allá de que uno lo trabaja en la semana con el rival que le toca, creo que el más complicado fue el de... por el desarrollo del juego, el de Racing. Creo que sabíamos que iba a ser un partido abierto porque los dos proponían, los dos juegan. Y bueno, nos costó. Gracias a Dios pudimos levantarla dos veces que nos tocó estar abajo, así que... Lo sacamos adelante y a partir de ahí creo que fue tomando más confianza el grupo que podíamos terminar campeonando y bueno, lo pudimos lograr de esa manera. Bien, en ese partido con Racing, acá está el protagonista en los penales, ¿no? Mati, que te tocó, obviamente, como el tema de los penales de suerte, ¿verdad? O se estudia un poco, ¿cómo es el tema? No, a veces vemos nosotros, por lo general, ahora con el tema este de internet hay videos siempre, así que, bueno, a Racing le había tocado definir la llave anterior también por penales con Madrid, así que más o menos habíamos visto y después también acá nos conocemos bastante, ¿no? Así que más o menos se sabe. Bien, ¿y también fue para vos el partido más complicado con Racing o no? Sí, sí, fue el más difícil porque ahí sí perdíamos, después ya quedábamos afuera, así que se nos complicó, por ahí cometimos errores que no veníamos cometiendo, sobre todo en la parte defensiva, pero bueno, ese día justo estaba Peche, estaba inspirado y pudimos ir a los penales y pasamos. Pasar a la final, perfecto. Acá está el arquero suplente, Abajardo, ¿cómo le digo, mi amigo? Feliz día, ayer fue el día del arquero también, así que... Bueno, muchas gracias. Acá están reclamando el regalo, ¿no llegó alguien un regalo? Una camiseta. Estaría bueno, sí, una camiseta. Bueno, ¿cómo se vive afuera? En los penales, por ejemplo, el arquero que está en el banco, ¿cómo lo vive? ¿Qué se le dice al que está en el arco? No, no, siempre nos tratamos de alentar, siempre como acá con el Oreja ya llevamos un buen tiempo, un año y medio trabajando juntos, es una cuestión de que nos armamos, prácticamente nos hemos hecho uno, y bueno, trabajamos para que el que le toque estar lo haga lo mejor posible, y obviamente el tema de los penales es momento por ahí un poco, a algunos le dicen suerte, pero es cuestión de también un poco de intuición, y como decía acá Lore, que es un poco de estudio también en el rival. Al cuarto. Bueno, felicitaciones por el día del arquero, voy a pasar el micrófono para la joven promesa. Bueno, Cristian, ¿cómo anda Cristian, todo bien? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, para vos, ¿cómo fue el campeonato, el partido más complicado, cómo lo viviste? Y yo coincido con lo que dijeron los chicos, que el más complicado fue con Racing, porque me expulsaron a mí faltando pocos minutos, y bueno, gracias a los tres goles de Peche, nos fuimos a los penales, y luego no. Y ahí se acomodaron. Ahí nos acomodaron. Ese partido, ¿te toca de alguna manera bailar con la más fe? Siempre tenés que trabar, sabemos el temperamento, sabemos... Sí, 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 me gusta jugar así también, el roce me gusta bastante, y nada, ese es el juego que a mí me gusta, y que pienso seguir haciendo. Y tiene esos riesgos. No creo que cambie mucho. Tiene esos riesgos, tiene esos riesgos, pero bueno, el campeonato, ¿a quién se dedica? A los viejos, a los que siempre están, a mi hermana, que va a ser madre, en este momento creo que está haciendo madre nuevamente, y a Pechequer. Bien, ahí. A Peche, Adri. Perfecto. Walter, también, ¿el campeonato a quién se dedica en este caso? No, uno siempre se acuerda, como decía, un colega de la familia, de los que te bancan, de que vos podés estar todos los días entrenando, compartiendo momentos en el club, así que esto es un pequeño regalo que se le puede dar a uno a ellos, ¿no? Y a la gente que va a la cancha, a la gente que nos sigue de todos lados, que sabemos que es grande, que donde vayamos están, y que siempre quieren que ganemos, bueno, esto también es para ellos, así que se lo dedicamos a toda esa gente. Perfecto. Oreja, oreja, ¿para quién va? También, principalmente para la familia, que es la que siempre banca, la que siempre tiene un apoyo incondicional con nosotros, pero me parece que este torneo, por lo que pasó el último fin de semana, se lo quiero dedicar especialmente a Peche, y que se recupere pronto para que vuelva a estar con nosotros. Bien, bien, perfecto, perfecto. Y acá, mi amigo, ¿a quién va a dedicar? También, también a la familia, que bancó mucho este año, y sobre todo cuando las cosas por ahí no se dan, vienen bien, siguen apoyando. Bueno, y también a Darío, que este campeonato es para él, y bueno, mucho esfuerzo. Marce, ¿cómo viene el tema? ¿Cómo va lo suyo? Tranquilo, arrimes el micrófono sin miedo. ¿Dedicatoria también? Sí, ¿a quién, para quién? Bueno, como todos, la familia siempre está antes que nada, ¿no? Para todos, y después a toda la gente de Germinal, que me trata y me trata con una diferencia y un cariño muy grande, es un lugar donde me siento enormemente cómodo, y que la verdad que no, es una manera de, con el granito de arena que uno pone, poder agradecer tanto cariño que recibo de ellos. Y por supuesto a Darío, que, bueno, esperemos que pronto lo tengamos jugando de nuevo al fútbol. Seguramente así va a ser. Enseguida vamos a ver una nota, permítame para acá, téngalo usted mi amigo un ratito, que ya le va a tocar a usted. Enseguida vamos a ver una nota y que lo van a ver ellos también. Por supuesto que tiene que ver una charla que tuvimos con Darío antes de la segunda cirugía. Y dejo un mensaje interesante. Está la copa acá, muchachos, y en la copa, en un ratito, estamos con el sorteo de lo que son los regalos del Día del Padre. Así que ahí está la copa, la que, de alguna manera, la orejona esta, muy parecida a la de la Champions, muy parecida, la verdad que sí. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa, la segunda, ya venimos en el tercer bloque, venimos con el sorteo, con la nota con Darío, y la última parte de la charla con los muchachos que están acompañándonos acá. Así que ya venimos, dale. Ferretería Argentina Ubicada en Luis Costa 112 Contamos con la última tecnología y amplia variedad para la construcción. La mejor calidad en pinturas ALBA. Todo lo que estás buscando y necesitas, lo tenemos en Ferretería Argentina. Luis Costa 112 Rauson La mejor atención En pleno centro de Rauson, autoservicio El Sacrificio. Lo que necesitas para tu hogar y que está en el sacrificio. Además, todo en carnes, pollos, asado con hueso de la zona y la mejor calidad en fiambes. Autoservicio El Sacrificio Bachina y Sarmiento Carnecería Los Vecinos Te esperan Chacho Peñalosa y Brown Todo en carnes, pollos, achuras Aceptamos tarjetas de crédito y débito Estamos de lunes a lunes Carnecería Los Vecinos Nos distingue la calidad de nuestros productos y la atención Cada temporada, vívilo en Plan B Marcas exclusivas Redskin Blondie Bataglia Segunda Cresta Huabaqui Camperas Suéteres Camisas Jeans Canguros Solo para ellos Plan B Galería 25 de Mayo Local 6 Celulares Rawson Reparación y venta de celulares Tablet Y PC Accesorios Fundas Juegos de Play 3 y 4 Cámaras de seguridad Luces y sonido Celulares Rawson Palacio 309 Esquina Murga Quisiera que esto dure para siempre Casi tanto como una eternidad Es verdad que soy una rata de ciudad Muy bien, ya estamos en el último bloquecito Nos queda muy poquito tiempo Voy a pedir la colaboración de los muchachos acá para sacar ganadores Rapidito, rapidito Vaya, acá Sacame oreja uno vos A ver quién tenemos Vamos por... ¿Quién es? Bravo González Bravo González Lo tengo acá Acá se lleva la camiseta de la selección argentina Leila 2.25 Acá está, eh Leila 2.25 Se lleva la camiseta de la selección argentina Uno más Walter, sacame uno más Vamos por el escudo de germinal El de vinilo para pegar en la heladera donde quieras Enorme la gente de Dinalú Este es... El ganador es Tommy 4.24 Tommy 4.24 Es el ganador del vinilo Y rápidamente ahora sí Vamos una más Querido Uno tuyo Para saber quién se lleva El costillar Y te pasó, te invita Ya conocía, te invita al costillar El ganador del costillar de la gente de la muralla del puente Es... Agustín 404 Agustín 404 Es el ganador Y estos son los ganadores Que vamos a estar publicándolos en breve ya en la fanpage Bueno, vamos a ver rápidamente Un pequeño video de lo que tiene que ver con lo que pasó en la cancha Y cortito Vemos, escuchamos un poquito lo que nos dice Darío Pesejero Sobre lo que pasó Escuchémoslo, miremos Bueno Darío No te voy a preguntar cómo estás Pero la sensación es el día de hoy Gracias por recibirnos acá No, por favor Este... Un placer Y nada Hoy Mucho más tranquilo Con el pasaje de las horas Me fui tranquilizando Hoy ya me cambió la cabeza Hoy estoy muy positivo Cuando estén viendo este video Gracias a Dios voy a estar operado Y sé que todo va a salir bien Confío en la gente que me va a operar Lo primero era intentar acomodar el hueso Para que no tenga tanto movimiento Pero no fue necesario Así que hoy tengo una especie de vendaje Y bueno, el día martes me van a operar Deseando de que todo salga bien Recién hablábamos Y está la visita de Ander Day Dando vuelta Julio Dimol Y él tiró una palabra que es real En este tipo de lesiones Esa paciencia, ¿no? Digo, uno tiene que prepararse mentalmente para eso Sí, hoy El objetivo es recuperarme bien Por lo que me dijo el doctor Me va a llevar tres meses En tres meses estaría siendo vía normal Pero si tiene que ir cuatro meses Lo voy a hacer Ya estoy grande Y no tengo esa ansiedad De volverme loco Y ya querer estar Eso te lo digo hoy Después con el tiempo No sé qué me pasará Porque voy a una pelota a robar Y quiero jugar Pero me voy a tomar a rajatabla Todo lo que el médico me diga La gente de quinceología Una lástima Porque era un festejo Que se venía Venía muy bien encaminado Faltaba muy poquito Para que termine el partido ya Este Y la bronca que queda, ¿no? Sin duda Lo he hablado hoy Con algunos colegas Y Muchos sacrificios Que se tiene Para ser campeón Muchos sacrificios Día a día No solo parte de jugador Me pongo en la parte De utilería Dirigentes Que se tienen que poner La mano en el bolsillo La gente Que paga una entrada Para ir a vernos Y nosotros Como jugador Y como institución Merecíamos terminar Fetejando Porque no es fácil No está fácil Hoy Todo lo que laburás En todo el año Es como que te roben Las vacaciones Para un laburador Y para nosotros Y para mí Fue eso Tuve la suerte De tener un gran torneo Fui goleador del torneo Y no lo pude disfrutar Lo bueno Lo estoy disfrutando Estoy pensando En recuperarme Por eso te digo Es muy injusto El fútbol es injusto Pero bueno Hoy me tocó a mí ¿Se comunicaron con vos El JJ O el jugador Que provoca la lesión? No, no Él puntualmente No se ha comunicado Conmigo Sí se ha comunicado Su técnico Javier Roda Que lo conozco Y ahora van Algunas oportunidades Segundo Pepe Segundo Que es como un hermano No se comunica enseguida Tampoco estoy pensando En eso La verdad que estoy pensando En mí Si me preguntás ¿Querés que te llame? Hoy te digo que no Porque estoy muy dolido Por eso Te pones a analizar La situación Y no había necesidad De hacer lo que hizo Ya terminaba el partido Yo estoy de espalda Él está jugando de 4 Si viene para el lado del 3 ¿Qué le decís a Lucha? Primero que nada También agradecerle A mi compañera Pedro El apoyo que he recibido La verdad que A uno Te emociona Porque me ha escribido Gente que ni siquiera conozco Jugadores Colegas de otros equipos Me dicen Peche No nos conocemos Nos hemos enfrentado Pero bueno Es mucha fuerza Y a la gente germinal ¿Qué le voy a decir? Ellos son los primeros Que estaban ahí Hasta le pediría No fue culpa mía Pero le pediría Disculpa Por opacar Esa fiesta Que nos merecíamos Todos como germinalistas Y uno que Se pone esa camiseta Y la quiere defender siempre Porque la verdad Que no me para De sonar el teléfono Me llega un mensaje Todo el tiempo Y a eso Uno le hace bien Y más en este momento Cuando pasan estas cosas Uno se hace Se aferra más a esto Y la verdad que Me dan menos ganas De soltar esta camiseta Ya me la quiero poner Y nada Son simplemente Palabras de agradecimiento Darío Pesejero A quien agradecemos Su tiempo Y para ir cerrando Pedro Última reflexión Última reflexión Y el agradecimiento Como siempre No Nada De Felicitar Sobre todo Yo me quedé Con Con eso De felicitar A todo el grupo De jugadores Porque Por ahí Algunos Tenían las mismas ganas De jugar Acevedo Villán Lole Que no han consumado Minutos En los últimos partidos Pero que fueron fundamentales Jamil Martínez Los chicos que entrenaron Con nosotros Los que juegan Es mucho más Más fácil A los que no juegan Que los que tenés Que contener Y tienen que tener Una cabeza especial Porque Por ahí no les toca entrar Y son tan importantes Como aquellos que vienen jugando Y después Pedirles a todos A los dirigentes A los hinchas Redoblar El esfuerzo Mantener el proyecto Es un momento A veces difícil Porque Tenés que meter La mano en el bolsillo Pero mantener Un proyecto competitivo Que es Por ahí Lo que nos sostiene Toda esta pasión El permanentemente Estar ahí En la cima Así que No Nada Eso después Lo de Peche Ya pasó Lo hecho De Chostá No se puede revertir Y solamente Pensar en positivo Y pensar en la recuperación De todo Y de disfrutar También Porque creo que Cuesta mucho Conseguir El título Y por ahí No lo festejamos Nosotros vamos a tener Un festejo íntimo Entre el cuerpo técnico Mañana Pero Sí Que lo disfruten Lo disfruten todo Porque cuesta mucho Pedro Gracias a vos Gracias a los chicos Por haberse acercado hasta acá Por traer la copa A la gente que nos elige Como siempre Muchas gracias Estamos cerrando el programa El día de hoy En vivo como siempre Los ganadores Vamos a estar publicándolo En la fanpage Se quedan en la pantalla Del 12 Porque se viene Basta de intermediarios Con Augusto Y todo lo que tiene a ver Con el mundial Desde Rusia A ustedes muchas gracias Como siempre Saludos para Anita Y para Enzo Un abrazo grande Para todos Nos reencontramos La próxima semana Por la pantalla El 12 en General TV Gracias Gracias